Bienvenidos a todos los supervivenos en la casa de su madre Miren la música de Dios Gracias Y díganme Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Díganme Gracias Porque estás conmigo Gracias Así en el corazón Estás conmigo Y pidió así en el corazón Que se devoró el Espíritu Santo Que se devoró el Espíritu Santo Por Dios En mí Todos miran que amaran otra vez Así que a la mitad Todos miran Vamos a ver Se manifiesta entre otras cosas En el egoísmo La envidia La venganza Y la mentira Sí estoy dispuesto ¿Están ustedes dispuestos a perdonar a quienes los ofendan? ¿Amar incluso a quienes no los quieren bien? ¿Ayudar a quienes lo necesiten aunque no sean sus amigos? ¿Sí es? Sí es la vida Ahora miren Sí creen ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí creen Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, padeció, fue sentado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¡Sí, pecado! Creemos en Jesucristo, su único Hijo, que hoy les va a ser comunicado en modo singular por el sacramento de la Iglesia, como un cuadrado a los santos colores del día de 22 de fe, ¡sí, pecado! Creemos en la Santa Iglesia Católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, ¡sí, pecado! Ahora dice, ¡sí, confía en Él! Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, van a confiar siempre en Dios en todas las circunstancias. Y digan por ti, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en confesar, que nos gloriamos en confesar, en Jesucristo, nuestro Señor, en Jesucristo, nuestro Señor, amén. Apagia. Que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio de Dios. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea conmigo. Peron de Dios, que nos está en todo el mundo. Cuidado de Dios, que nos da un dolor. Cuidado de Dios. Cuidado de Dios. Cuidado de Dios, que nos está en todo el mundo. Cuidado de Dios, com著 el amor, ¿se me permite? Cuidado de Dios, con mal poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.